Ella no se porta mal, pero se tira su maroma Ella no está pa' pendejar, ella se suelta cuando entona Ella se echa par de piqui, para lejos despegar Fuma pato y se da un sipi, y la nota le va a explotar Y la nota le va a explotar Tal, tal, hay mucha maris pa' fumar Mal, mal, hay muchos chiques pa' gastar Tal, tal, el party no se va a acabar Y la nota le va a explotar Tal, tal, hay mucha maris pa' fumar Mal, mal, hay muchos chiques pa' gastar Tal, tal, el party no se va a acabar Ella no es ninguna loqui, pero se ve en viaje y dice papi Si llegas aquí nos vamos hoy a los foques Quiere que la guayes, que la beses, que la toques Que la maquina es hasta que no suban la puente Y yo le tengo el friki, un poco romantí pero friki Lájalo por pelo mientras le toco la toti Yo le quito el panty, agresivo y nati Ella no está fácil pero lo pongo en su boqui Muchos besos, muchos hiki Directo al raro vamos a hui, 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 hui No te voy a hacer un cuiki Directo al raro vamos a hui, 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 hui Muchos besos, muchos hiki Directo al raro vamos a hui, 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 hui No te voy a hacer un cuiki Directo al raro vamos a hui, 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 hui Y la nota le va a explotar Tal, tal, hay mucha maris pa' fumar Mal, mal, hay muchos chiques pa' gastar Tal, tal, el party no se va a acabar Y la nota le va a explotar Tal, tal, hay mucha maris pa' fumar Mal, mal, hay muchos tickets pa' gastar Tal, tal, el party no se va a acabar Fronteame, Ceci, con calma Que el party no se va a acabar Ay, feeling, botella te sobra Esta noche no te va a escapar Contigo yo quiero matarla Esta noche para vacilar Y dile que prenda la juca El blueberry mezcla con menta Ella no se deje más pronto a que las demás Siempre está en su zona con la piqui bien mareada Me sube el volumen de la alcoholista a sudar Y no se me quita, me pide que le dé más Yo he hecho un beso a un chiqui Directo al crano vamos a week, week, week No te voy a hacer un quickie Directo al crano vamos a week, week, week Ella no se porta mal Pero se tira su maroma Ella no está pa' pendejar Ella se suelta cuando entona Ella se echa pa' el de piqui Para lejos despegar Fuma pato y se dé un sipi Y la nota le va a explotar Y la nota le va a explotar Tal, tal, hay mucha maris pa' fumar Mal, mal, hay muchos tickets pa' gastar Tal, tal, el party no se va a acabar Ya, 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 ya Gracias por ver el video.